Mirá, es una solución a media en realidad. La protesta de los transportistas se basaba en dos partes. Primero y principal, y creo que es el eje de lo que pasó, es que le están debiendo el mes de mayo. O sea, no le han pagado todavía hoy, a principios de octubre, el mes de mayo. O sea que no le están abonando con un atraso de alrededor de 90 días, porque ellos tienen que cobrar a los 60 días para presentar la facturación. Y también estaban reclamando un incremento en el valor del kilómetro, totalmente desactualizado, porque hace muchos años o algunos años que el valor del kilómetro tenía que ver con el valor de un litro de gasoil. Hoy por hoy le estaban pagando 4 pesos con 30, el valor del kilómetro que está muy lejos de lo que va de un litro de gasoil. Acá lo que ha pasado es que la provincia le ha reconocido un incremento en el valor, pero si no les pagan tiempo y forma, es decir, les pueden dar el valor que quieran, que si sigue con este atraso no les va a servir de nada, porque si hacemos una proyección que todavía en octubre, no han cobrado el mes de mayo, cuando lleguen a cobrar el mes de septiembre a un nuevo valor, ya van a estar dentro del presupuesto del año 2015, porque si hacemos una proyección, el mes de septiembre también irían cobrando en marzo. Entonces, digo, es una solución muy parcial y que no termina de solucionar el grave problema que tienen no solamente los transportistas, sino todos los proveedores de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires ha entrado prácticamente en un default interno, porque a todos le deben con esa, más o menos según el proveedor, le deben con esa demora y la verdad que es bastante difícil sostenerse de esa forma. Raúl, ¿la medida de protesta ustedes saben si seguiría? Creo que no, lo van a levantar porque en realidad ellos no lo plantearon como una medida de protesta, ellos lo plantearon que los costos que ellos tienen para poder trabajar no lo podían sostener si no recibían un pago. Han recibido una promesa de pago para la semana que viene, el mes de mayo. Supongo que si esta proyección de pagos se mantiene, van a tener que volver a tomar esta medida, porque me parece que no hay ningún cambio visible en la política que tiene hoy la provincia para pagar a sus proveedores. Supongo que empezarán nuevamente a transportar a los alumnos la semana que viene ante esta promesa de pago y que bueno, cuando tengas que cobrar junio, tendrán que hacer lo mismo, porque la verdad que no hay realmente un cambio visible. Raúl, ¿la plata que tiene que mandar la provincia para el arreglo de escuelas y demás aquí al distrito de Bahía llega? Bueno, supongo que me estarás hablando del famoso fondo que se implementó hace alrededor de dos meses. Bueno, está llegando, creo que está llegando, porque en realidad este fondo escuela no es un dinero fresco que entra de la provincia de Buenos Aires. El fondo escuela se determina que es un 40% de lo que se llama fondo compensador, que es lo que recibe el consejo escolar para infraestructura. Ese 40% se divide en todos los establecimientos escolares con un criterio bastante discutible que tiene que ver con la cantidad de alumnos, no por las condiciones que están en la escuela, por sus necesidades. Y creo que ese fondo escuela ya está depositado. Pero bueno, tenemos algunos problemas, porque ese fondo escuela lo tienen que manejar las cooperadoras de las escuelas. Toda una cuestión burocrática, algunas cooperadoras que están constituidas y que funcionan bien, pero están hablando de todas las escuelas de Bahía Blanca. Algunas no tienen cooperadoras, hay otras, simplemente la cooperadora es una cuestión simbólica, lo cual acarrearía que para poder realizar estos arreglos menores tienen que tener una cuenta en el banco, tienen que además tareas burocráticas como por ejemplo verificar las facturas de los proveedores que realizan los arreglos, cosa que antes lo hacía directamente el consejo escolar. Hoy una directora tiene que buscar su proveedor, además de tener que pagarle con una emisión de un cheque, hacer una planilla de rendición, tiene que buscar su proveedor, verificar que ese proveedor, la boleta que le da, esté en condiciones, que haga el trabajo y después rendirlo en el consejo escolar. Una cuestión que a veces tiene que ver con recibir 400 o 500 pesos bimestrales. La verdad que lejos de estar en una solución se convierte más en un engorroso tema burocrático para las escuelas, a los que le suman una tarea más a las directores que bueno, que lejos de ser gerente como que diga la ley federal y aquellas políticas neoliberales, hoy los convierten en cadetes, cajeros y yo creo que lo único que le falta es que les exigan que ellos tengan que pintar o arreglar una forma. Ahora, Raúl, también tienen que hacer eso los docentes, si la cooperadora está integrada por padres, ¿tienen tiempo de hacer todo eso? No, por eso mismo, la denuncia que hacemos por ejemplo de integración ciudadana, que esto es un desligio de responsabilidades, porque además, si esto fuera una solución, vamos a ser optimistas, si esto realmente fuera una solución, si con este fondo educativo se solucionaran los graves problemas estructurales que tienen las escuelas. Y la directora generalmente, como todos los docentes, como toda la comunidad educativa, pondría más voluntad de la que ya pone, y pondría más de su tiempo de lo que ya pone, porque es en el bien de la escuela y en el bien de la comunidad. Pero esto es, a ver, seamos claros, a la gran mayoría de las escuelas reciben entre 400 y 700 pesos, que tienen una larga lista de arreglos para pintura, electricidad, limpieza de canaleta, digamos, desagote de pozo, bueno, una larga lista de cosas para hacer, que, como son tantas las cosas para hacer, se convierte en algo diario, porque hoy en una escuela se quema un tubo y mañana se tapa una canaleta, ha pasado, se rompe una puerta, y esto, con los fondos, hace que se pueda arreglar una de esas cosas. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Si, yo, por ejemplo, si yo arreglo una puerta y se me van los 400, 500 pesos que tengo para fondos escolares, y mañana se me tapa un baño, tengo que esperar dos meses a recibir nuevamente esos 400, 500 pesos, ¿por qué? Porque el Consejo Escolar ya no me va a solucionar el escape del baño que me lo solucionaba con dos o tres días de atrás, o con todo lo mal que podía llegar a funcionar el Consejo Escolar. Ahora ya, directamente, como el Consejo Escolar desliga la responsabilidad, porque parte del fondo compensador que tiene para infraestructura lo deriva a la escuela, digo, esto es lejos de solucionar los problemas, lo va a complicar más. Yo ponía en una nota, si el fondo compensador, o sea, si lo que en el Consejo Escolar no alcanzaba para arreglar los problemas de la escuela, hoy alcanza un 40% menos.